Y bueno, de sobre está decirles que este año ha sido, pues sin duda, el más desafiante para todo el mundo. Así es, y bueno, pues ya que estamos en el último día, hagamos un recuento de algunos de los eventos más sobresalientes de este 2020. El 2020 comenzó como un año muy prometedor, como todos los años, pero pronto comenzaron a llegar los acontecimientos que impactaron al mundo. Uno de los primeros fue la tragedia que cobró la vida del ídolo mundial del baloncesto, Kobe Bryant. Fue la mañana del 26 de enero cuando Kobe, junto con su hija y otros siete pasajeros, perdieron la vida en el accidente que tuvo su helicóptero cuando sobrevolaba las montañas de Malibu, California. En febrero se disfrutó de la que sería la última gran fiesta masiva del año, el Super Bowl, evento que estuvo amenizado por dos divas latinas que encendieron el medio tiempo del partido, Shakira y J-Lo. Un mes después de esta gran fiesta, el mundo comenzó a conmocionarse al ver lo que estaba pasando en China con un nuevo virus que luego llegaría a cada rincón para cambiarnos la vida. Durante la cuarentena, una tragedia en particular tocó a Hollywood. Primero se anunció la desaparición de la actriz Naya Rivera y días después se confirmó que se había ahogado estando en un bote con su pequeño hijo, quien afortunadamente fue encontrado ileso. Otra gran pérdida fue la partida de un ícono mexicano, nuestra querida Flor Silvestre, quien perdió la vida a sus 90 años de edad en su querido Zacatecas, donde radicaba. Otra gran pérdida fue en el mundo del deporte con el ídolo argentino Maradona. La leyenda del balompié murió por complicaciones de insuficiencia cardíaca. Pero no todo ha sido tragedia, pues la fanaticada del equipo de los Lakers lloraron, pero de alegría, cuando éste venció a los Miami Hits, ganando así su décimo séptimo título de la NBA. Y por otro lado, otros que celebraron por todo lo alto fueron los L.A. Dodgers, quienes ganaron la serie mundial por primera vez desde 1988. En cuanto a ciencia y tecnología, la NASA envió a Marte a su robot Perseverance. Esto fue en el verano, y si llega intacto al planeta rojo en febrero del 2021, Perseverance será el quinto rover en lograr el viaje desde 1997. Y bueno, el 2020 fue año de elecciones. Se llevó a cabo una reñida batalla entre los candidatos Donald Trump y Joe Biden. Y fue Joe Biden quien ganó la controversial carrera y se convertirá en nuestro nuevo presidente a partir de enero del 2021, al lado de la primer mujer en la vicepresidencia de este país, Kamala Harris. Muchísimas cosas que pasaron este año, no nos alcanzaría el show, pero también otra muy impactante fue la muerte de Chadwick Boseman, el actor que protagonizaba a Black Panther o la Pantera Negra, que perdió su batalla súper joven después de enfrentar el cáncer de colon por cuatro años. También recordemos que perdió la vida quien fuera el agente 007 original Sean Connery este año. Imagínate un montón de cosas que dejamos atrás con este año. Gracias. Gracias.